El otro día compré un Xiaomi Mi 8 Lite y me estafaron Muy buenas a todos y hoy traigo un nuevo vídeo para el canal, un nuevo vídeo de mi compra en Aliexpress ¿Paramos ahí o qué? Está guapo, ah que pijodeo Bueno, como ya habéis visto, el otro día compré un Xiaomi Mi 8 Lite y me estafaron ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo me estafaron? Ahora lo vais a ver Pero antes os voy a dejar una recreación muy falsa de la escena en la que yo me quería comprar un Xiaomi Mi 8 Lite No tiene nada de sentido, pero bueno, está guapa, adiós ¿Qué mierda de ahí? ¿Qué es lo que me ha pasado? Este está bueno Si le doy a like aparece en mi mano un nuevo móvil ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¡Un nuevo móvil! Dios, qué guapo, tío Tía, a partir de ahora le voy a dar like a todos los vídeos Bueno, pues ahora sí que os voy a decir cómo me estafaron Bueno, hice la compra en AliExpress Que para el que no lo sepa es una página de China Os dejaré por aquí información del vendedor El que más vende a mí es móvil Porque no vende solo móviles También vende otro tipo de accesorios Y bueno, ya os voy a decir la verdad Tampoco haya sido una estafa esta del copón Pero bueno, poner en la miniatura siempre está bien Me estafaron porque me dijeron Que tenía que estar entre el 6 de diciembre Y el 9 de diciembre Y me llegó el 18 de diciembre Esa es la estafa, eh Menuda estafa, eh Madre mía, qué estafón Ah, por cierto Yo compré este dispositivo móvil Te ha quedado guapo, eh Dispositivo móvil Parece copróito Que lo compré Sin envíos de DHL Y no me han cobrado aduanas Ni nada Tía, lo ha escuchado, lo ha escuchado Lo pongo, lo pongo Mira, aduanas Aduanas Yo diciendo a ese What the fuck Esto es increíble No sé por qué Pero este vídeo todavía no he empezado a editarlo Y veo que no tiene ningún sentido Hoy también voy a dar corazones A todos los que me pongáis Algo en los comentarios Que sea bueno Y dejarme también en los comentarios Si alguien quiere que haga la review Del Xiaomi Mi Cholite De verdad Es una máquina Fijaros, fijaros La verdad es lo que hacía One, two, three Eh, me lo bloqueé de lado Qué guapo Ole Mira Cierro los ojos Nada, nada Lo abro Qué guapo, eh Si queréis una review En condiciones Guapa y con cámara 4K Decídmelo Y la traigo Y bueno, chavales Si os va a gustar el vídeo De la gran estafa Deja un like Comenta Suscríbete Y nos vemos En el próximo vídeo Parezco gilipollas Adiós ¡Gracias!